hola cabezones que tal estamos en un nuevo vídeo en un nuevo gameplay de probando juegos y para el día y mandado esta contraseña mandado el train station renovation germany yo sólo había habido había leído lo primero no sabía que era sólo de alemania pero es que no sé ni cómo están los trenes en alemania no tengo ni idea sólo sé que los de españa son una mierda pero en alemán no tengo ni idea pero esto es de renovar estaciones entonces tenía muy buena pinta me engancha mucho este tipo de juegos es plan house flipper el castle flipper que son así de limpiar arreglar colocar y tal he pedido más claves de juegos de este tipo ahora que quieran donar cedérmelas o donármelas y vamos a probar este si se viene interesante pues vendrá una miniserie como habéis tenido con bueno como habéis tenido como estáis teniendo ahora con castle flipper y algún otro juego que se vendrá después que estoy grabando alguna otra cosilla así con anticipación entonces espero que os guste vamos a comenzar una nueva partida fondo su a que podemos hacer a nuestro logotipo onda que bonito este este tipo de escudo que me recuerda mucho al tren americano estrellas o lo otro vale poco no dejaré mi parte inferior a ver voy a ser sincero la que más mola la que viene predefinida en la parte superior me mola más el rollo las estrellas fondo el color rojo un rojo este no el otro más brillante más anaranjado que raro se ve se ve como un pixelado el juego y a ver ahora el nombre de la empresa vale 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 saber renovaciones cabezón no mejoras cabezonas yo que sé no me lo tengáis en cuenta mejoras cabezonas hay que feo que da el nombre tú ya está es que queda horrible cabezón company vale y queda bien cuadrado de lado a lado bien centrado cabezón company ahí está y este color tan marrón no quiero un rojo un rojo más fuerte no puedo ponerle no esto ahí espérate va ahí a la derecha y este ahí ahí algo así más naranjito más fuerte me gusta elementos extra a ver si le bajo esto las letras no las letras en blanco están perfectas por un poquito menos brillante se ve mejor ahí está iniciamos sesión tenemos aquí nuestro ipad ajá tipo contenedor tipo contenedor segregado comprar contenedor mixtos ah tengo que abandonar el perímetro ajá es una basura cercana la barra del scar necesita un poco de tiempo para cargar encontrados el número de objetos descubiertos justo debajo ya por ejemplo la madera allí eso de allí el banco las botellas esto no esto es lo de los minovaridos existen diferentes tipos de basura plástico y metal papel y vidrio y mixtos en la papelada donde hay una papelada normal para los mixtos ah mira ahí arriba es donde viene que tiene cada cosa entonces yo podría coger ahora esto coger 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 y coger y cogemos esta de vidrio y la mandamos ahí se viene todavía conmigo ahí está oh que tontería vale si se llena le podemos dar a F para vaciarlo oído cocina por ejemplo esto también cuenta como basuras ah vale que lo haga ya perdón que quieren que haga esto primero F para vaciarlo ahí ahí lo vendemos mantén pulsado E o botón izquierdo para vender el contenedor compra un contenedor de residuos mixtos puedes poner todo tipo de residuos pero no seas descompensado vale es el que hemos puesto de residuos mixtos ah tienes que darle ah vale comprar contenedor mixtos hostias y podemos echarle de todo esto es un contenedor como los de obra recoger la bolsa de tu bolsa tal 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 vale recoger esto que es un plan de hostias esta bolsa se ha llenado la podemos rotar a ver esto va a ir ahí dentro deja lanzamiento le puedes dar a ver que más hay por aquí que recoger ya está aquí mantén pulsado en el botón central para acceder al menú de herramientas desplazarlo sobre la esponja para elegir el menú de tal tal ah para limpiar aquí esto en el botón central ajá esponja ahí la tenemos ah no pero no es aquí vamos a limpiar ajá limpiar oh que que bobada más interesante me gusta pero limpia tu casa cabezón para qué si puedo limpiar en el metaverso vale cepillo para elegirlo vale aquí sería cepillo este ahí pintamos vale vale bien un poquito por aquí un poquito por allá vamos que te quede ya muy poquito esta paleta paleta aquí para arreglar el trozo este de aquí reparar ojalá fuese así de fácil tal sobre lija para los raíles oxidados raíles oxidados que son esto hasta los raíles vamos a arreglar ni tan mal ajá vamos lija 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 arreglado palanca ahora palanca para esto ya está ¿no? y aquí también con palanca vale lo rompes ah no era hacha pero ya lo he roto con la palanca bueno esta de aquí también entonces pum destruido ya está que there are levels where you need a flashlight to spot trash L para acceder las luces vale herramientas en el automóvil bien coger corta el candado y pulsa E para abrir la puerta al almacén nos robamos el almacén que bueno ha abierto perfecto perfecto y si le doy al botón central puedo ponerme la mano llave inglesa porque vamos a arreglar la luz ahora vale llave inglesa aquí esto no es una llave inglesa no smoking pulsa F para encender las luces ole aquí que vamos a hacer me voy a pulsar el botón central para escoba para limpiar el suelo entonces escoba un tutorial rapidito me gusta es de tres llame una cosa de cada luego ya lo harás tú en grandes cantidades para arreglar estaciones que se ven hechas basura y hay que dejarlas bonicas y arregladas y limpitas vamos limpia cabezón limpia a ver ese rinconcito de allí por ahí queda otro poco vamos lo de fuera también lo limpiamos o sea no vamos a dejar esto solo medio limpio vale y según vas pasando el ratón se va quitando vale aunque barre muy mal ya te lo voy diciendo vale cosas nuevas tabulador para abrir la tableta abre la tienda y en el banco grande de roble comprad lo tenemos salimos de la tableta en escape pulsa uno vale y anda todos los que hay por poner por falta de uno ahí venga déjate que tu sitio déjate ahí está pintar paredes abre la tienda y selecciona en la lista comprar vale ahora trata de herramientas luego selecciona material de inventario y después se ve la pared y dice un rodillo pulsando pum pum vale o sea podemos salir de aquí nos venimos aquí ponemos el rodillo ahí podemos elegir el que pintar vale a ver selecciona tal lo tenemos desde mi herramienta se lo selecciona material de inventario después va la pared y una el rodillo pulsando botón izquierdo del ratón a ver pintar vale es que yo utilizo el central con el índice así ahí ¿no? ya está y ahora ya sí puedes pintar las paredes externas en ello ando vale 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 que luego lo he desbloqueado Dax look cool getting started pero deja el manchurrón este aquí bueno ahora puedes entregarte la estación del doña haciendo clic en el botón terminarte al trabajo de tu tableta o puedes continuar limpiándola si lo deseas nada esto era como la misión para ver qué tal es el juego tampoco vamos a hablar mucho más esto ¿no? entonces yo me voy a tableta y me voy ah podemos ver aquí más cosas pero esto lo veremos en misiones ya buenas le damos aquí a final sí quiero finalizar el nivel a ver podemos arreglarla mucho más y ponerle todo lo que le faltaba pero ¿pa' qué en esta? si es el tuto ¿sabes? entonces ya para otras mira voy a quitar varias de estas esto se vería mucho más limpito todo en Jadobile estamos en Jadobile Streetlight ahí los grafitis bien, bien le damos aquí a final y Alehop mira dice el primer barco de un restaurante entró en servicio en los Estados Unidos en 1868 a borde del tren del Mónico no sé ni dónde lo acentuado del Mónico fondos tenemos 5.000 vale y si venimos aquí ¿qué? mapa vale esta es de la que venimos no esta es la que tendríamos que hacer ahora la nueva ¿no? y podemos renovarla y luego vamos avanzando en el modo historia me gusta parece una bobada pero a mí ya tenemos ahí un tren o sea que nos va el rollo de los trenes vale 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 herramientas las que tenemos y como ay que van evolucionando pasamos de la escoba al soplador de la brocha al rodillo luego la pistola y esto con las estrellas ¿cuántas tenemos? 0 estrellas mira le da otro aire ya te te hace que busques algo más que hacer si le damos a salir pues terminaríamos seguramente luego estas cajas pues se dan por aquí ojo que tenemos aquí ojo y este pedazo mapa será una maqueta de trenes ¿construye un tren? ah pero ¿cómo? crear tren moderno ah y lo pongo yo ahí y le ponemos un vagón crear cámara aérea en la P y lo podemos mover nosotros por aquí en la X en la R reiniciar reiniciar velocidad en la X en la C acelerar cámara de jugador a ver ah míralo ahí a la derecha míralo nuestro tren cámara aérea y si le damos a acelerar iría más rápido provocando accidentes ¿no? uy que chulo a los que os a los que os mole el rollo de los trenes este juego yo creo que os gustaría solo por lo de las maquetas de tren que podremos comprar seguramente más a ver cámara del tren no estamos en la aérea ¿verdad? sí puedo moverme yo detrás del tren por aquí arriba ¿dónde estás tren? que te seguimos ibas, ibas por aquí ¿no? venía por aquí ha seguido por aquí ahí está míralo va muy rápido el vagón se ha salido el tren se ha salido oh ha habido un accidente ¿y lo podemos reiniciar entero? sí y si lo reiniciamos entero estará por aquí ¿no? ahí está míralo míralo es una tontería pero me mola mucho es un rollo muy interesante le damos ahora cámara de jugador y volvemos a ser nosotros y seguramente ahora están esas vías pero podremos sacar vías que vengan hasta aquí iluminando el mapa para que haya una conexión de nuestro tren de maqueta de modelismo hasta por aquí algún rollo así casi seguro además os lo digo ¿eh? como me mola pues seguramente le meta este juego no sé todavía cuándo pero seguramente le meta algo más que una pruebecita como la que hemos tenido hoy mira, cortito el vídeo 13 minutitos más que nada por si empiezo el modo de historia pero prefiero empezarlo en serie no en el capítulo probando juegos por lo que siempre os digo espero que os haya gustado si es así ya sabéis manitas arriba que se agradecen un montón y a mí me anima pues a seguir a traer contenido y cosas así de la índole espero que os haya gustado y si es así nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! Chau!